Cuéntenos detalles de cómo arranca esta causa. Esta causa comienza el 23 de marzo, cuando los padres de dos alumnos que están siguiendo atento el contacto de las redes que hacen sus hijos, notan una conversación bastante fuera de lugar, luego de notarlos alterados a sus hijos y en un comportamiento bastante extraño, un docente que hoy sabemos que tenía por modalidad de entrar a clases y pedir el número de teléfono de sus alumnos para empezar a tener contacto con ellos. Nos damos a hoy que esto era una operatoria habitual de este docente y que en este caso estos chicos a la noche recibían una invitación para reunirse con el docente a comer un asado y proponiendo algunas cuestiones más. Obviamente esas cuestiones extras eran de tinte sexual y lo particular de esta situación es que los alumnos se sienten envueltos en esta relación que tienen, por ser un docente que tiene un poder obviamente luego en el aula al día siguiente, de no saber cómo salirse a zafar ¿Él se identificaba como tal? ¿Él hablaba desde su celular y se identificaba con el nombre real? Claro, era el teléfono que él había pedido en clase por el medio del cual los contactaba y digamos el grooming es conocido como aquella persona adulta que trata de simular un perfil falso o hacerse pasar por otro en este caso, no, era el docente directamente que empieza a tener un contacto que ya de por sí como docente no es lo que está bien, pero empieza a irse mucho más allá a requerir imágenes, a llevarlo a una invitación donde obviamente se estaba haciendo una propuesta que era, encuadraba dentro del grooming y la fiscalía que interviene en esta causa el doctor Carballo ha entendido también que la carátula configura una corrupción de menores lo cual, lo que vos hacías mención recién en el título, que es una pena que llega hasta los 15 años está dada por justamente este delito, que es corrupción de menores que la pena se agrava por el hecho de ser menores de 14 años Cravero, estamos hablando, ah, eso, le iba a preguntar la edad de los chicos, de los alumnos, ¿aproximadamente qué edad? De 14 años, de todas maneras fue una denuncia que tuvo durante 6 meses una actividad total en la policía es una persona que, bueno, cabe hacer la aclaración porque también tiene la lógica de por qué 6 meses se estuvo demorando funcionó como secretario de un bloque legislativo aquí en Río Tercero hasta el año 2015 es un docente que, sin tener el título de profesor de inglés como que tendría los cursos mínimos como para permitirle ingresar a la docencia ¿Pero era un docente particular o todo esto se da en el marco de una escuela allí en Río Tercero? Se da en el marco de tres escuelas una de los cóndores, otra en Alma Fuerte y una en Río Tercero la denuncia que dio motivo a la causa que hoy se investiga es la que se originó en la escuela de Río Tercero ¿Y era docente de tres escuelas sin tener título? No tiene título de profesor de inglés lo que sí tiene, digamos, cursos hechos bueno, esa es otra cuestión que también se está investigando ¿Cómo reaccionaron desde las escuelas o por lo menos en la escuela donde se dieron estos casos que después fueron denunciados a la justicia? Bueno, en los tres casos respondieron totalmente diferente recién en uno de los colegios han estado negándolo el hecho de que estaba detenido hasta ahora que realmente han hecho un cambio de actitud había hasta miedo de la víctima por denunciarla por la vinculación política que este profesor tenía que constituye también un personaje en la ciudad porque estuvo siempre vinculado a hechos de algún modo ilícitos pero gozo siempre de la fortuna de que no estaban las pruebas necesarias digamos, le cobraba viajes a los jubilados para estos viajes gratis que da la nación a Chapalmala o en los casos de los estudiantes que viajaban a Tecnópolis que también les cobraba los viajes es un docente que bueno, digamos, tiene para sacar un montón de hechos que nunca se le pudo llegar a demostrar y bueno, ahora fue detenido por Brume Y en este caso, bueno, son dos chicas las que inician esta denuncia al trabajar en tantos colegios ¿se pudo determinar, digamos, si hay más víctimas? Nosotros, bueno, nosotros accedemos simplemente somos concejales Vanessa Crespo y yo hemos accedido a este tema por los padres que se animaron a hacer la denuncia y que veían que la causa no avanzaba después nosotros hemos tomado el tema el tema en sí como tema de agenda para revisar en distintos colegios o debemos tratar de como lo hacían referencia ustedes es un tema que está llegando a la justicia ya tenemos una primera condena en el país por supuesto vinculada con un final fatal pero hemos estado tratando de trabajarlo ya ahora como un tema debemos apulirlo en toda la educación y teniendo en cuenta que esta conducta inadecuada con los alumnos no es una práctica poco habitual lamentablemente es algo que otros docentes también tienen ese mal hábito y entendemos que bueno nos pone muy bien que la justicia esté trabajando enfocada en estos asuntos para tratar de dar el mensaje claro al resto para que cesen en su alcuerza y además me parece importante esto para resaltar de los papás que pudieron estar atentos darse cuenta de que algo raro pasaba y hacer la denuncia porque a veces si no si los papás no nos involucramos es muy complicado también que los mismos chicos se animen a contarlo seguro es una cuestión que ellos son menores han entrado en una conversación que se les fue de las manos que se les hace difícil contar a sus padres en este caso como vos marcabas es esencial que tenían un buen contacto con sus padres que pudieron hablarlo sin tener ninguna reprimenda en ese sentido porque sus padres entendían que ellos son menores y de ese modo empezar a andar este carril que nos permite hoy alejar a este docente de estar frente al curso y seguir cometiendo estos hechos que como te decía hace más de 5 años que ahora empezamos a encontrar casos que están vinculados en este sentido y vinculado a esto se contactaron del Ministerio de Justicia y Desarrollo y Derechos Humanos de la Nación para seguir esta causa y nos hacían hincapié en que las personas que no se animan a hacer la denuncia consideraban fundamental que lo difundamos es que llamen al 0800 222 1717 que esa es la vía para aquellos casos que todavía hoy no se están animando o tienen algún tipo de temor o resquemor es la posibilidad que le permite avanzar desde digamos con todo el apoyo que tienen para asesorar o para contener a esa víctima de este delito Cravero la última le pido una respuesta cortita porque tenemos poco tiempo usted describió una persona que se manejaba con impunidad no solo en este caso ahora ya está la justicia allí investigando sino también en el caso de los jubilados o en los viajes a Tecnópolis es un profesor con o pseudo profesor porque ni siquiera tenía título pero ¿con protección política en Río Tercero? Sí, sí era como les decía anterior un secretario legislativo kirchnerista que bueno incluso él se se jactaba de tener contactos fluidos con Guillermo Moreno de hecho tiene en su página todavía hoy se lo puede consultar tiene una foto con Diego Maradona en un viaje que ese famoso viaje que se hizo a Asia vinculaba tener una relación y lo decía estar muy vinculado con el ministro de educación de la provincia digamos obviamente que esas cuestiones al margen que este último vínculo con el ministro de educación de la provincia no nos consta pero el hecho que él lo dijera hacía que bueno lo poniendo en lugar Danilo Cravero le agradecemos mucho este contacto estos datos y como siempre decimos nos sirve para que todos estemos atentos docentes directivos padres alumnos etcétera gracias el fundamental es hablar con los hijos y hacerles saber que hay que tener cuidado en las redes sociales es así muchas gracias